La educación renace como el Fénix gracias a Unimagdalena. La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de su nueva oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Educación, que está conformada por 11 nuevas licenciaturas, además de dos especializaciones, cuatro maestrías y dos doctorados. Es misional para las instituciones de educación superior de tener un vínculo y un impacto en los niveles precedentes. Y ese vínculo y ese impacto en los niveles precedentes tiene que ver con el posicionamiento de la calidad. Nos van a dar la fortaleza suficiente para avanzar en programas de formación complementarios en Ciencias Básicas, en el caso de la licenciatura en Química, del pregrado en Química, pero también en el campo de Matemáticas, así como las posibilidades de doble titulación que están abiertas para que Biología se complemente con Ciencias Naturales, para que Tecnología y Robótica se complementen con Ingeniería Electrónica o de Sistemas, Educación Campesina y Rural con Agronomía, con Pesca. Nuevos programas de maestría, el nuevo doctorado propio, las especializaciones, se cumplió, se cuenta ya con la nueva oferta. El Auditorio Pepe Vives Campo de Cajamac se colmó de docentes, directivos y estudiantes del alma mater, así como representantes de las autoridades en educación, líderes de organizaciones sindicales de educadores y rectores de diferentes instituciones educativas, quienes ponderaron este gran aporte de Unimagdalena a la sociedad. El programa aporta una fortaleza muy completa desde el concepto pedagógico y llenar esa cantidad de vacío que tenemos hoy en nuestra educación básica. El programa de licenciaturas en Ciencias Naturales con las otras licenciaturas va a permitir que la nueva generación se forme para generar un liderazgo más social, más humanístico e innovador. Esta nueva oferta académica tiene como propósito agregar valor al entorno social del departamento y distrito con educación de calidad en los niveles precedentes de educación básica y media, además de la formación y perfeccionamiento profesional de aquellos que ejercen la educación.